Bueno, tenemos harto de inscritos José María, así que démosle un minuto más para que vayan entrando todos ¿Tienen tope o así? No, porque tenemos un super zoom Ahí están mucha gente saludándote Bueno, en vista de la puntualidad Hola a todos, darles la bienvenida gracias por estar con nosotros aquí otra vez en estas conversaciones de Voces Católicas hoy estamos con José María Rodríguez Belaizola ya lo voy a presentar pero primero un poco contarles algo de la fundación y que no lo voy a contar yo sino que me voy a contar un video que les vamos a presentar ahora es de un minuto pero para contarles un poco lo que hacemos y también para ver si alguno se anima a apoyarnos porque vivimos un poco de la solidaridad de todos ustedes así que mostrarles un poco el proyecto en el que estamos que también va mucho en la línea y en la sintonía de lo que vamos a conversar hoy con José María así que ahora iría el video me tocó vivir en una época de cambios inesperados he estado frente a lo que nunca pensé de el mundo después de esto no será el mismo tengo miedo desconfío de los medios de las autoridades de las instituciones de las instituciones veo polarización clave, aceleración siento que me cuesta comunicarme con quienes piensan distinto es imposible el diálogo en Fundación Voces Católicas creemos en el diálogo en la posibilidad de comunicarnos con el otro buscando lo que tenemos en común es por esto que hemos querido estar presentes en el debate público con el mensaje de Cristo y ya llevamos más de 4.200 apariciones en medio hemos capacitado a más de 1.300 profesores a lo largo del país contribuyendo en establecer puentes con sus alumnos hemos querido motivar al encuentro con Cristo en nuestras charlas espirituales queremos llegar con la fe a la sensibilidad de hoy mirarnos a la cara respetarnos, acogernos creemos que la mirada de Cristo nos cambia y que su mensaje nos sana nos gustaría compartir este tesoro contigo con todos y bueno, eso es la fundación y como decía creo que va muy en la línea con lo que te invitamos a conversar hoy José María un poco para presentarte En dos palabras, José María es sacerdote jesuita, en español, vive ahora en Madrid, en el encierro de Madrid, yo creo. Pero bueno, sobre todo nosotros en la Fundación teníamos la inquietud tras lo que vimos que hemos vivido como país, después del plebiscito, de cómo aprender o fomentar un poco más la cultura del diálogo desde la mirada de Cristo. No desde cualquier mirada, sino que como católicos. Y ahí yo, en lo personal, me acordé de un libro que había leído de José María, que se llama En tierra de todos. Además se lo recomiendo muchísimo, y que a mí al menos me dio muchas, no claridades tal vez, o sea, muchas oportunidades de pensar. Y el libro en el fondo está centrado un poco en la iglesia, pero uno podría ampliar esto de la iglesia también a la sociedad, y en el fondo cómo cada vez vivimos en un grupo más polarizado, más de bloques, más de etiquetarnos los unos a los otros, menos de buscar lugares de encuentro en común en el fondo. Y a mí en lo personal me quedó dando mucha vuelta después de leer el libro, en el fondo, o me cuestionó también de ser capaces de ver nuestras propias rigideces. O sea, de que a veces en el fondo no somos capaces de distinguir lo sólido, es decir, de lo que uno realmente es significativo, existencial, valioso, de ciertas cosas exteriores a las que me aferro, y que en el fondo no están en ese núcleo. Entonces, bueno, a mí me dio mucha luz todo eso, y pensé que era súper bueno compartirlo con muchos otros. Así que por eso me puse esta vez en la persecución de José María, pero gracias a Dios, como ya tengo algunos contactillos, Mariela López me ha ido tu contacto, así que salió más fácil. Muchas gracias, José María, por estar hoy con nosotros, ojalá nos ilumines un poco en estos temas, y agradecerte desde ya el trasnoche tuyo, aquí son las seis de la tarde, tú estás más tarde, así que gracias. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y por la invitación. Yo creo que siempre poder reflexionar en voz alta y poner en orden cosas que nos pasan, creo que es una manera bien bonita de compartir. Y yo siempre digo que cuando hablo en público que no es que yo vaya a dar ninguna lección magisterial de nada, porque tampoco la tengo, pero lo que hago es poner un poco de orden en el pensamiento de cosas que pasan, de manera que luego cualquiera lo pueda continuar un poco. Bueno, un encuentro con el otro desde la mirada de Cristo. Es ambicioso la propuesta, y partiendo de una realidad, y es que es difícil el encuentro con el otro, y lo estamos viendo en nuestras sociedades, bueno, yo citaré algunos ejemplos, a lo mejor más del contexto español, pero de la realidad que conozco de Chile, pues probablemente también coinciden pues algunas vivencias, bueno, hay ahí. Entonces, me gustaría partir también de algo que aparece en Fratelli Tutti, porque, bueno, aprovechando que acaba de surgir esta encíclica, esa llamada a la fraternidad, creo que hay como tres ideas que a mí me gustaría tenerlas en el punto de partida. Una es la idea de la fraternidad, precisamente, frente al aislamiento. O sea, ¿qué sería lo contrario de la fraternidad? Pues la indiferencia, la distancia o el sectarismo, de vivirse un poco encerrado solo en el propio núcleo. Bueno, frente a ello, esta idea de la fraternidad universal es la idea de una posibilidad de encuentro universal, de encuentro con todos, de encuentro no solamente con los que piensan como uno. Bueno, no es fácil, primer punto, ¿no? Segundo, una idea que aparece en Fratelli Tutti también, que sirva un poco como de referencia aquí de entrada, y es la invitación que hace el Papa a dar un paso, de tratar a los otros como socios, él habla como socios, bueno, podría ser como, digo, relaciones de conveniencia, relaciones utilitarias, si se quiere, relaciones de alguna manera con ese punto interesado, a tratarlos como prójimos. Bueno, creo que la idea del prójimo va a ser una idea también, un hilo conductor, ¿no? Y la tercera, la pregunta que nace de aquí, y es, bueno, sí, muy bien, tratarnos como prójimos, pero ¿quién es mi prójimo? Que es la pregunta que, en el fondo, cuando se le hace a Jesús, da lugar al relato del buen samaritano, que es precisamente el que toma el Papa como referencia para explicar la fraternidad, ¿no? Todo el capítulo segundo de Fratelli Tutti es una reflexión sobre la parábola del buen samaritano. Bueno, parto de esto, pero antes de entrar en esto de la mirada de Cristo, ¿cuál es la mirada de Cristo sobre el otro? ¿Cómo aprender a mirar como Cristo al otro? Me gustaría como partir casi del extremo opuesto, y es cómo aprendemos nosotros a mirar y por qué esos aprendizajes pueden ser un poco insuficientes, ¿Por qué no nos dejan encontrarnos de verdad con el otro? Y yo, pensando un poquito, como que me gustaría proponer cuatro miradas insuficientes, cuatro miradas que me parece que, de alguna manera, son parte de la vida en la que vivimos, son parte del mundo en el que estamos creciendo, son parte de la educación que recibimos todos, de la formal y de la informal, pero de alguna manera son insuficientes, ¿no? La primera es la mirada de la publicidad. Estamos sometidos a la publicidad todo el día, todos. O sea, estamos viendo anuncios, y además con un cambio muy grande desde que, bueno, desde que ya la mayoría de los mensajes que recibimos los recibimos en nuestros dispositivos móviles y en todo esto, ¿no? Y es que es una publicidad que va dirigida personalmente a cada uno de nosotros, a ti. Es decir, el centro de la publicidad eres tú. Es decir, tú eres lo que importas. Por ejemplo, algunos eslóganes de la publicidad de aquí pues han sido muy claros, ¿no? Lo natural es cuidarte, porque tú lo vales, bienvenido a la república independiente de tu casa. Es decir, que de alguna manera el mensaje que subyace a esa mirada de la publicidad y hoy en día que la recibimos personalizada con esto de los algoritmos que detectan cuáles son nuestras aficiones, nuestros gustos, es quien se nos propone todo de alguna manera como, bueno, el mundo se va a adaptar a ti, ¿no? Yo no sé, pongo el ejemplo ahora que es como muy reciente, ¿no? Esto de las plataformas de streaming para ver programas y, bueno, en cuanto has utilizado dos o tres series, has visto tres o cuatro películas, ya te empiezan a aparecer recomendaciones que son solo para ti, según tus gustos. Y es como que de alguna manera el mundo conspira para decirte, bueno, es que tú eres el centro. Entonces esa mirada es insuficiente, claro, es insuficiente. Entonces la mirada egocentrada de la publicidad, bueno, pues de alguna manera es verdad que todos tenemos derecho a mirarnos a nosotros mismos y a pensar qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta, qué es lo que necesito, pero solo eso nos vuelve egoístas. Luego está la mirada de las crónicas, de las vidas ajenas, de, yo suelo decir que, bueno, ahora no sé allá, ¿no? Pero aquí ha habido todo tipo de telerealidad, de estos programas de realidad, pero que son en realidad falsos. Ves vidas ajenas, ves vidas, incluso vidas aparentemente reales, ¿no? Aquí, pues hace poco las, claro, tuvo mucho éxito durante muchos años, desgraciadamente desde mi punto de vista, el show de las Kardashian, las hermanas Kardashian, que la gente lo veía y tal. Pero estás viendo vidas ajenas, pero que en el fondo es toda una gran ficción, ¿no? En la cual justo lo contrario de la realidad. O sea, no llega, porque de alguna manera es todo como una especie de gran mentira que, bueno, donde ves ficciones de relaciones, ficciones de vivencias, ficciones de sufrimientos, ficciones de dramas, ficciones, pero está todo como demasiado guionizado. Las noticias también nos permiten que nos llegue el mundo. Y es verdad que hoy en día tenemos la posibilidad de ver muchas noticias. Pero ¿cuál es el problema? Yo creo, y ahí en las noticias sí que nos asomamos a los otros, al prójimo, al otro, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? Yo creo que recibimos tantísimas noticias a lo largo del día, tantísima información, tantísimas imágenes, que de alguna manera todo se homogeneiza, todo lo vemos a través de una pantalla. Entonces, todo no llega, es decir, estremece, pero pasa muy rápido. Hay cifras. Por ejemplo, ahora con la pandemia y con el coronavirus, ¿no? Pues es tremendo, porque de alguna manera, o sea, parece que casi nos inmunizamos a base de ver las cosas a través de una pantalla, ¿no? Y solo cuando afecta personalmente o cuando toca, pues se da uno cuenta de que esto es real. Bueno, pues yo creo que con las noticias pasa lo mismo, ¿no? Y pongo un ejemplo. Por ejemplo, acá en España, en Europa, está siendo un drama enorme el tema de la migración en el Mediterráneo. Está siendo un drama. O sea, miles de personas empateras, cientos de ahogados semanalmente. Pero de alguna manera yo estoy convencido de que nos podríamos, o sea, es conmovedor, es estremecedor. Es cualquier persona de buen corazón y de buena entraña ante algo así como que se movilizaría mucho más de lo que lo hacemos. ¿Por qué? Porque nos llega a través de una pantalla y a través de una pantalla como que llega mucho menos, ¿no? Y es algo así. Y por último, las redes sociales. Las redes sociales yo creo que hoy en día es una manera de relacionarse con los otros, pero que nos enseña a mirar de una manera también muy insuficiente. ¿Por qué? Pues porque por una parte es una mirada incompleta. Es decir, en las redes sociales no llegamos a ver al otro. Solo vemos lo que el otro quiere mostrar de su vida, de sus opiniones, de sus imágenes. Bueno, cada quien tiene sus redes favoritas y también por edades parece que hay redes que son más propias de unas personas y otras de otras, ¿no? Pero en el fondo como que hay una parte que uno dice la mirada de las redes es incompleta. Por otra parte es una mirada muy dirigida. Es decir, como que de alguna manera pues todo funciona a base de hashtag y entonces en el fondo diseñados muchas veces por gente que le interesa crear una opinión y entonces quieren hablar hoy de esto, hoy del gobierno, hoy de la política, hoy de tal medida, hoy de tal otra cosa, pero son miradas como muy dirigidas, ¿no? Y en ese sentido pues como muy insuficientes. Y por último es una mirada, sobre todo, y este es el gran problema para ver al otro, una mirada muy maniquea. Es decir, que divide el mundo muy rápidamente en buenos y malos. Entonces terminamos dividiendo el mundo entre los que piensan como yo y estos son de los míos, los que opinan como yo y son de los míos, los que creen como yo y son de los míos, y los que no lo hacen y son de los otros, sean estos otros los que sean, ¿no? Entonces, claro, esa mirada, o sea, el problema que tiene es que, bueno, que el egoísmo a lo mejor es más colectivo y es decir, yo me rodeo, sí, de la gente que piensa como yo, pero la realidad es que hay mucha más gente y un mundo mucho más amplio. En ese sentido, claro, todas estas miradas, la mirada egocentrada, la mirada ficticia, la mirada de las noticias que es distante, por así decirlo, o la mirada de las redes que es incompleta, maniquea y dirigida, son miradas que no te permiten asomarte al encuentro con el otro, ¿vale? O sea, parto de esta reflexión, ¿de acuerdo? Y ahora, partiendo de eso, claro, la pregunta es, ¿quién es mi prójimo, no? ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo, yo diría, no es solo el que está próximo a mí, no es solo mi vecino y mucho menos es el que piensa como yo o el que es de los míos. De alguna manera, mi prójimo es todo aquel que puede necesitarme en una situación, además, en la que yo puedo responder. Porque es verdad, bueno, pues mi prójimo sí, pueden ser los 6.000, 7.000 millones de seres humanos que habitan el planeta ya, pero bueno, de alguna manera, ¿dónde se concreta esto en la vida? Bueno, pues se concreta en, puede haber mucha gente en mi vida, en mi entorno, a mi alcance, que me necesita y a quien yo puedo responder. Es decir, como la parábola del buen samaritano, es decir, que, bueno, también puedo pasar de largo, o como dice, de nuevo, el Papa en la encíclica Fratelli Tutti, hay dos maneras de estar en la vida, y es hacerse cargo o pasar de largo. Él dice, bueno, pues esto es, mi prójimo es aquel ante el que puedo, ante el que, pudiendo pasar de largo, elijo hacerme cargo. Y hacerme cargo, además, de alguna manera, comprometida y esto. Pero claro, para esto, hay que educar la mirada para llegar a ver al prójimo. O sea, muchas veces, el problema es o no darte cuenta de la importancia que tienen las cosas, o no darte cuenta de la necesidad del otro, o, bueno, todo lo que puede haber ahí. En ese sentido, creo que en la mirada de Cristo, o sea, cuando contemplamos a Jesús, vemos cómo actúa, vemos cómo se relaciona con las personas. En el Evangelio vamos viendo, o sea, el Evangelio lo podríamos llamar una historia de encuentros, ¿no? De encuentros de Dios con el ser humano a través de la encarnación y de encuentros, una vez de la historia de Jesús, pues de encuentros personales y radicales y ciertamente radicales en el sentido de que tocan la raíz de las personas encuentros que transforman y que sanan y que salvan y que acarician y que envían y que de alguna manera dan sentido y misión. Y todo eso partiendo de la mirada de Jesús, es decir, cómo mira a Jesús y de qué manera es capaz de descubrir al otro y ayudarle a mirarse de la misma manera. Bueno, yo ahí voy a hablar, si queréis, de cuatro grandes aprendizajes. Cuatro grandes aprendizajes que me parece que son de alguna forma necesarios, que Jesús lo muestra de una manera muy clara y que de alguna manera nosotros en nuestra vida también necesitamos aprenderlos. ¿Y cómo se aprenden? Primero, siendo consciente de ello, es decir, tomando conciencia de ello y segundo, yo diría que practicándolo. Es decir, como que hay una parte, o sea, esto es en el sentido, la mirada se ejercita, la mirada se ejercita, se dirige, se busca, se pregunta, se examina, es decir, uno tiene que preguntarse cómo estoy mirando el mundo. Bueno, pues dicho esto, primer aprendizaje es hay que aprender que el otro es otro, es decir, es distinto de mí. Yo creo que muchas veces uno de los grandes problemas es que miramos al otro como quien está mirando un espejo, es decir, que en el fondo lo miramos casi desde lo que a mí me importa, desde lo que yo opino, desde lo que yo espero, desde lo que yo interpreto. De alguna manera tenemos que partir de una constatación y es de entrada no conozco al otro. O sea, no lo conozco. O sea, puedo empezar a conocer a las personas y de hecho el amor también empieza por el conocimiento. Bueno, pues tenemos, lo primero que tenemos que aprender, si uno se atreve, es decir, bueno, el otro de entrada empieza siendo un desconocido y en ese sentido yo muchas veces voy con mi precomprensión, con mis juicios, con mis expectativas, con las etiquetas que le termino poniendo, con un montón de... Y es más, a veces también cuando el otro es alguien que me importa y la relación empieza a ser afectiva y lo que sea, pues entonces tiendo a querer poseer al otro. Bueno, pues Jesús ni posee ni prejuzga a todo. Es decir, de alguna manera entiende y acepta que el otro es otro. Y esto parte de aceptar su libertad, de aceptar su autonomía, de aceptar que tiene derecho a elegir, que tiene derecho a equivocarse, que tiene derecho a muchas cosas. Claro, yo creo que en ese sentido es muy importante nosotros decimos mucho, yo no sé si allá se dice igual, hay muchas veces que en temas de... en contextos creyentes, en contextos pastorales, en contextos un poco de fe, como que se dice mucho esto de que hay que aprender a ver a Dios en los otros. Bueno, yo suelo decir, bueno, esto ya es para... esto ya es para nota, o sea, como el final del proceso. Muchas veces lo primero que hay que hacer es aprender a ver al otro en el otro, aprender a preguntarle por su vida, aprender a preguntarle por su historia, aprender a... de dónde viene y en ese sentido como que necesitamos todo ese tiempo, ¿no? Yo, por ejemplo, hace unos... que, bueno, estuve charlando mucho y hablando en muchos contextos sobre el tema de la soledad, ¿no? Porque, bueno, pues es un tema muy universal y una de las experiencias más interesantes y uno de los aprendizajes que yo creo que más... Digo, por una parte a mí me han ayudado, me ha ayudado a transmitirlo y hay gente que lo reconoce, ¿no? Es, por ejemplo, cuando alguien te dice yo estoy solo, la tentación inmediata es empezar a darle consejos. Ah, pues yo, es que verás, tal... Y esto nace de inmediatamente apropiarte, ¿no? de su propia soledad, porque lo primero que tienes que hacer es escuchar qué quiere decir, porque no decimos lo mismo... Casi dos personas no decimos lo mismo cuando decimos yo estoy solo, ¿no? O sea, estamos diciendo cosas bien diferentes, ¿no? Entonces, en ese sentido, como eso, tantas otras experiencias. Entonces, primer aprendizaje, este. El otro es otro. Es decir, es alguien distinto de mí, es alguien que tiene su historia, que tiene su perspectiva, que tiene sus anhelos, sus deseos, su situación y ser consciente de esto hace que lo primero que tengo que hacer cuando me asomo a la vida del otro es preguntarme si de verdad quiero conocer o no. Y si quiero conocer, tengo que estar dispuesto a dedicarle tiempo. Por lo tanto, hay una primera pregunta que nace de la escucha y es, ¿quién eres? ¿Quién eres? No darlo por sentado, no asumirlo, y no llenar el vacío con las precomprensiones que uno trae. Segundo aprendizaje, bien necesario y bien importante. Tenemos que ser capaces de aprender a ver al otro en su limitación. Hoy vivimos en un mundo donde mostrar limitación es como arriesgado, ¿no? Es arriesgado porque constantemente estamos sometidos al juicio de los otros, estamos sometidos a su opinión, estamos sometidos a su veredicto, o sea, las redes sociales son un espacio de veredictos, veredictos constantes, ¿no? Donde la gente la están juzgando. Tú pones algo y rápidamente hay gente que va a decir me gusta o va a decir no, o va a contestar o va a criticar y además de una manera a veces mucho más agresiva que las interacciones cotidianas. ¿Y esto qué es lo que está generando? Está generando un mundo mucho más agresivo donde la gente se exige perfección, se exige no fallar, se exige acertar siempre, se exige muchísimos elementos como que, bueno, que hacen que estemos siempre a la defensiva y con miedo a mostrar limitación. Esto es verdad, ¿no? Porque todos queremos que de alguna manera como mostrar nuestra mejor faceta y tenemos la sensación esta, ¿no? De que encima como todo deja huella, todo queda grabado, todo queda registrado, todo está ahí y estamos como expuestos constantemente, da mucho miedo mostrar los límites y sin embargo creo que un aprendizaje fundamental es hay que aprender a respetar los límites del otro que los tiene, igual que yo los tengo, ¿eh? Y cuando digo límites digo defectos, digo que no todos valemos para todo, digo que bueno, que hay gente que tiene sus virtudes y sus valores y sus capacidades y hay otras cosas en las cuales falla, ¿no? Es decir, entonces yo suelo citar mucho una cita de Gogol, ¿no? En el libro Almas Muertas que hay un momento en el que un personaje le está hablando con sus amigos y les dice bueno, si me queréis quererme por mis defectos que por mis virtudes me quiere cualquiera. Bueno, a mí esa frase me impresionó porque me pareció de una lucidez tremenda, ¿no? Y es, claro, o sea, por mis virtudes, o sea, si todos tenemos que estar mostrando nuestra mejor cara, si todos tenemos que estar siempre siendo los más y ese más lo completamos con lo que en cada contexto se espera, ¿no? Pues los más aceptables dentro del contexto en el que estoy hay una mentira porque todos si nos miramos a nosotros mismos en el espejo sabemos que hay sombras. Hay sombras, o sea, hay cosas de las que no estamos orgullosos, hay equivocaciones en nuestra historia, hay defectos, hay cosas que nos gustaría hacer mejor y sabemos que no somos capaces. Bueno, pues la pregunta es ¿por qué no somos capaces de mirar al otro igual? ¿Por qué no somos capaces de atender a quien tiene sus propias barreras, sus propios límites, sus propias heridas? ¿Por qué nos estamos exigiendo constantemente perfección? Bueno, esto se da en muchos ámbitos de la vida, ¿no? Yo creo que hay una parte, o sea, yo suelo decir no hay que exigirle al otro una perfección que no nos exigimos a nosotros mismos. Y la capacidad de aceptar la limitación no quiere decir aceptar todo porque hay cosas que de alguna manera uno puede decir jo, me gustaría cambiar yo o me gustaría que tú cambies o me gustaría que tú crezcas o me gustaría... Pero es un proceso que parte de la aceptación no es si cambias, sino te acepto como eres y porque te quiero creo que puedes cambiar. Es muy distinto, es muy distinto, no tiene nada que ver, o sea, si partimos de la exigencia de perfección pues esto es imposible. Bueno, pues aceptar los límites además tiene que ver con una dimensión de la vida muy importante y que yo creo que hoy en día nos está fallando en nuestras sociedades de una manera estrepitosa y está conduciendo a la crispación que se vive a niveles pequeños, cotidianos, más en grupos pequeños, pero también se vive a niveles sociales, eclesiales, políticos, nacionales, bueno, pues yo sé que allá llevan un tiempo de una turbulencia grande, ¿no? y es como no aceptamos los límites, como de alguna manera no partimos del reconocimiento honesto y humilde de que el otro tiene derecho a equivocarse porque yo también me equivoco, como de alguna manera partimos de la exigencia de perfección, entonces es muy difícil lidiar con el conflicto. O sea, no sabemos, no sabemos lidiar y el conflicto muchas veces ahora se convierte en diálogo de sordos, en enfrentamiento o, es decir, hay como yo diría dos maneras equivocadas, tres maneras equivocadas de afrontar el conflicto. Una es negarlo. O sea, hay gente que está huyendo constantemente del conflicto, esto ocurre, vamos, yo no sé, pero yo conozco a mucha gente que es que no, bueno, yo no quiero líos, no hablo de temas delicados, no hablo de temas complicados, no hablo, o solo los hablo con la gente que piensa como yo, ¿no? Porque para qué voy a tener problemas. El segundo es el conflicto o sea, yo tengo contigo con quien seas tú, pero no lo afronto contigo, sino que hablo con todo el mundo de lo mal que estoy en este punto contigo menos contigo, con lo cual es muy difícil. Y el tercer, la tercera manera equivocada de afrontar el conflicto pues es directamente la violencia, el enfrentamiento, Convertir el conflicto de alguna manera en motivo de choque, de verdadero, bueno, Jesús no rehúye el conflicto, de la misma manera que Jesús acepta los límites de las personas, lo hemos visto con sus discípulos una y otra vez, ¿no? Lo vemos, bueno, pues ya vemos el grupo humano del que se rodeó, pues son todos bien frágiles y a todos les vamos a ver muchas veces dándole motivos para sacarle de quicio y sin embargo les acepta y, bueno, pues les acoge como sus discípulos. Bueno, pero esto no le niega el conflicto, el conflicto lo va a tener de muchos tipos, lo va a tener con los propios, es decir, con sus propios discípulos, acordémonos de ese momento en el que se enfrenta con Pedro porque Pedro se niega a la parte de sufrimiento que puede llevar a la cruz y Jesús es muy duro con él, le dice aléjate de mí, Satanás, se enfrenta con quien le invita a comer cuando mantiene una lógica de exclusión, acordaros de la escena de la casa de Simón y la mujer que viene a lavarle los pies Jesús se enfrenta con Simón y le dice mira, tengo algo que decirte tú no me has lavado las manos no me has atendido nada bien ahora mira bien a esto, se enfrenta con las autoridades se enfrenta en el templo ahora, ¿cuál es el elemento de conflicto de Jesús? Jesús, una y otra vez en el conflicto primero va directamente al otro va directamente es decir, como que de alguna manera no va por la espalda segundo es un conflicto que busca un cambio y un cambio a mejor es decir, como que de alguna manera no es una crítica vacía ni es una crítica que busque destruir al otro siempre busca como a ver cómo pueden cambiar las cosas bueno, yo creo que nosotros de alguna forma tenemos que ser capaces también de aprender a lidiar con el conflicto porque además hoy en día vivimos en sociedades muy fragmentadas y la alternativa no puede ser refugiarme solamente en la parcela de la gente que piensa como yo o sea, salir al encuentro del otro es salir al encuentro del otro que está en otro sitio en otras coordenadas en otra postura en lo que sea y en ese sentido tenemos que estar dispuestos a que ese encuentro también conlleve algunos desencuentros algunos desacuerdos algunas discusiones o sea, el diálogo no siempre puede ser un diálogo fácil, sosegado hay que estar dispuesto de alguna manera a opinar a contradecirse a decir no estoy de acuerdo contigo o sea, eso también encuentro pero ¿cuál es el matiz? que hay que creo que hay que tener una serie de actitudes muy necesarias primero no volverlo personal es decir, que yo no esté de acuerdo contigo no quiere decir que yo diga no te soporto o tengo algo contra ti o sea, no es la persona o sea, tú puedes tener unas ideas muy distintas de las mías y sin embargo eso no te hace el enemigo o sea, no es personal y la mayoría de los conflictos no lo son y sin embargo hoy en día la mayoría de la gente convierte en personales los conflictos lo cual es una cosa muy sorprendente esto en las redes es una dinámica que se ve mucho o sea, muchas veces yo soy muy activo en redes sociales y para mí una experiencia muy curiosa es como hay gente que pasa del no estar de acuerdo con algo que yo he dicho lo cual es muy razonable y muy legítimo porque no he pretendido tener toda la verdad en todo al ataque personal a la descalificación personal al odio personal y dices tú bueno, pues esto yo ya no lo entiendo es más cuando alguien me contradice los argumentos lo convierte en un ataque a la persona pues digo, pues no tienes derecho a no estar de acuerdo conmigo sin que eso se convierta en un conflicto personal segundo creo que hay que aprender a ver los conflictos sobre todo las relaciones interpersonales muchas veces detrás de un no estoy de acuerdo hay algo más detrás de un enfrentamiento de un enfado hay que aprender o sea qué me estás queriendo decir porque no siempre hay que aprender a leer entre líneas y tercero hay que aprender a hablar directamente la mayoría de los conflictos se multiplican porque no los afrontamos directamente y como no los afrontamos directamente va siendo como la gota que va llenando va llenando va llenando hasta que al final rebosa y cuando estalla entonces ya lo que hay es un torrente y es mucho más complicado entonces bueno segundo aprendizaje por lo tanto aprender a aceptar los límites y estar dispuesto dentro de eso a aceptar el conflicto que forma parte del camino bueno tercero tercer aprendizaje tenemos que ser capaces de aprender a ver al otro en su necesidad es decir qué es lo que necesitas yo creo esto se ejercita porque porque en la sociedad egocentrada como es la nuestra la pregunta que tenemos constantemente en la boca es qué necesito yo qué necesito ahora y una especie de obligación búsqueda llamada a bueno a perseguir tus propios derechos tus propios anhelos tus propios intereses tus propios apetitos bueno esto lo exacerba la propia dinámica en la que tenemos pero yo creo que por ejemplo ahora en el contexto de la pandemia claro es muy fácil encerrarse en las propias necesidades es muy fácil ¿qué necesito seguridad? ¿qué necesito salud? ¿qué necesito respuestas? ¿qué necesito bueno lo vamos viendo las restricciones pues me suponen qué puedo hacer qué debo hacer pero claro la pregunta en medio de todo esto es ¿y el otro qué puede necesitar? ¿qué puede necesitar? y de nuevo es una pregunta que conlleva la disposición a escuchar fijaros en una cosa muchos de los encuentros muchos de los encuentros de Jesús con personas de su época parten de intentar responder a lo que esas personas necesitan ¿qué quieres de mí? maestro que vea uno viene y pide sanación otro viene y pide respuestas uno viene y pide acogida otro viene y pide o sea formar parte de algo es decir bueno y dentro de eso aprender a ver la necesidad muchas veces es aprender a ver más allá o sea yo siempre pienso en el caso de los CBD ellos creen que necesitan poder pero lo que Jesús les ayuda a ver es no lo que necesitáis es encontrar y esto es algo entonces hay una pregunta constante ¿no? que es necesaria y es ¿qué necesitan los demás? ¿qué es necesario en mi país? ¿qué es necesaria en mi sociedad? ¿qué es necesario en mi contexto? ¿qué es necesario en mi ciudad? y sobre todo ¿qué necesidades son importantes? creo que ahí hay un primer paso que es el de pensar en plural cuando yo pienso en qué necesito claro esto ya reduce el mundo a mi horizonte cuando pienso qué necesitamos ahí de golpe me veo en relación con otros y si ese nosotros es un nosotros amplio plural grande entonces ya puede empezar a haber respuestas que vayan más allá de mis propios intereses particulares justo esto es lo que en Fratelli Tutti el Papa insiste una y otra vez que es el bien común el bien común parte de esta pregunta ¿qué necesitamos como sociedad? ¿qué necesitamos como país? ¿qué necesitamos como iglesia? ¿qué necesitamos? y dentro de esa necesidad ¿quiénes necesitan más y con más urgencia? que es la preocupación especial por los más débiles ¿no? o sea yo creo que hay ahí todo ese mundo y toda esa mirada y toda esa pregunta entonces tenemos ahí como este tercer aprendizaje ¿no? es decir yo creo que hay bueno claro cuando la gente siempre antepone su propia necesidad a la de los demás está ciega a veces la pregunta es hay momentos en los que la necesidad del otro es más importante que la mía y de nuevo ¿no? pues aprender a distinguirlo es aprender a tener perspectiva tener perspectiva fijaros yo siempre pongo un ejemplo no sé si visteis la película la vida es bella ¿no? en su momento bueno creo que no sé si se traduciría igual la película italiana que contaba la historia de un padre que se ve encerrado en un campo de concentración con su hijo y hay un momento en el que consigue llegar hasta donde está un doctor alemán que era amigo suyo antes de la guerra con el que jugaba a resolver adivinanzas y él consigue llegar hasta donde está este hombre para decirle mira tengo a mi hijo aquí sácalo ayúdame ¿no? pero entonces cuando se encuentra delante de este hombre y le dice esto el hombre le contesta como una adivinanza y le dice no pues mira y él le dice pero es que estoy que te estoy hablando de mi hijo de la vida de mi hijo y el otro le dice no es que no puedo dormir porque no la puedo resolver bueno y entonces está tan tan obcecado tan cegado con su propio problema de que no es capaz de resolver la adivinanza que al final pues este hombre preso se termina marchando de su lado porque no ha conseguido que el otro llegue a ver su necesidad bueno pues esto cuántas veces nos puede estar ocurriendo que yo preocupado de lo mío de mi problema de mi preocupación de mi reprocha al gobierno de mi no sé qué de mi tal de mi cual no veo los verdaderos dramas que requieren a lo mejor respuestas mucho más tajantes y compromiso mucho más colectivo entonces aprender a ver al otro en su necesidad y el cuarto y último aprendizaje que me gustaría citar porque todo esto si solo se queda en la mirada si solo es aprender que el otro es otro aprender a verlo en su limitación y aprender a verlo en su necesidad pues entonces a lo mejor sí a lo mejor veo mucho pero seré un espectador un espectador muy lúcido un espectador muy perspicaz pero un espectador que ve las cosas desde fuera el último aprendizaje es que la mirada te conduzca a la acción es decir hay que aprender a actuar por otros claro aprender a actuar por otros es de alguna manera el compromiso concreto y el compromiso concreto tiene que ser con algunas causas lo explico con un ejemplo porque me parece que es la mejor manera de yo lo pongo con un ejemplo cotidiano concreto pero luego se aplica a muchas más cosas en la vida hace unos años aquí en España coincidió con muy pocos días de diferencia hubo dos noticias que se convirtieron en noticias de repercusión muy fuerte nacional la primera fue la cámara de un hotel en la puerta de un hotel grabó una escena en la cual un hombre estaba golpeando a su pareja a su mujer a su novia y entonces otro hombre intervino para defenderla y el agresor se encaró con él le pegó le dejó en coma bueno pero por lo menos dejó de pegar a esta mujer y entonces inmediatamente la mirada fue como que este hombre que había intervenido pues era un héroe se había arriesgado se había comprometido bueno ahí teníamos la primera mirada pero muy pocos días después hubo otra escena esta estaba grabada en el metro de Barcelona en un vagón de metro había una chica ecuatoriana y había el vagón estaba muy vacío solo había tres estaba esta chica ecuatoriana estaba un hombre que estaba molestándola o sea metiéndose con ella sobre todo con insultos xenófobos racistas y lejos había un chico que estaba sentado mirando para abajo como queriendo no enterarse y entonces bueno pues realmente no intervino es decir no intervino la cámara también lo grabó y fue muy desagradable inmediatamente la opinión pública se volvió contra este chico por no intervenir por no defender por no bueno y en el fondo claro veis el contraste es dos personas que están viendo uno actúa y el otro no actúa yo cuando vi aquellas escenas claro yo me quedé muy cuestionado y muy removido porque dije claro es muy fácil desde la opinión pública convertirse en juez y decir este es un héroe y este es un villano pero la pregunta es si yo tuviera la oportunidad ¿cómo actuaría? y la realidad es hombre yo quiero creer que intervendría quiero creer que en la situación dada me pondría de parte de la víctima quiero creer quiero creerlo pero cuántas veces a lo mejor la situación no es tan radical y paso de largo cuántas veces cruzo de acera cuántas veces elijo no mirar y esa es una pregunta y es la necesidad de actuar bueno pues la actuación creo que tiene una una cuestión y es actuar es comprometerse y comprometerse es aterrizar porque yo creo que uno de los grandes problemas de nuestra sociedad y a veces podemos tenerlo también los creyentes y los es nos comprometemos con todas las causas en general pero con ninguna en particular y al final no estamos actuando por nadie hay una frase de Pascal Brugner que siempre cito que es no hay mayor forma de descuento que el compromiso con todas las causas y es verdad porque al final la pregunta termina volviéndose hacia nosotros y es ¿y tú por quién estás dando la vida? o sea ¿qué miradas has convertido en encuentro? ¿con qué causas estás comprometiendo tu tiempo tus talentos tus recursos tus capacidades ¿qué necesidades de otros has convertido en encuentro? bueno entonces ¿qué es lo que quiero decir? que esta mirada esta mirada mucho más abierta mucho más plural mucho más capaz de preguntarle al otro quién es qué necesita de aceptar sus límites y de tratar de preguntar por lo que necesita claro esto teje mucha más sociedad que un mundo de gente peleando cada uno por lo suyo aunque peleemos juntos pero si cada uno es por lo suyo al final esto es como la torre de Babel eso se va a romper cuando el día menos pensado bueno me gustaría como concluir esta reflexión con tres iconos tres imágenes que a mí me parece que para mí a mí me parece que hay que mirar también en la cultura y en la literatura y en el cine y en la realidad hay que mirar y ver descubrir estos iconos que nos enseñan que nos enseñan cómo es la mirada o cómo son las cosas ¿no? yo suelo citar tres tres que a mí me enseñaron mucho en tres momentos de la vida distintos uno tiene uno es una experiencia real que yo viví ¿no? hace unos años yo estaba estudiando en Estados Unidos y visité Nueva York y estuve un día paseando por Central Park que es un parque enorme precioso donde hay muchas cosas y llegué a una zona de Central Park donde estaban caricaturistas haciendo viñetas dibujando a gente pintando y había muchos pero había uno que le veías rodeado de mucha gente se veía que había mucha gente mirando lo que hacía yo me acerqué y claro entendí por qué y es que ciertamente él dibujaba carboncillo y dibujaba retratos pero estaba dibujando unos retratos o sea cada uno era una verdadera obra de arte era muy bonito cómo verdaderamente reflejaba y plasmaba a la persona que tenía delante entonces yo me quedé tenía tiempo y me quedé viendo me quedé viendo ya a última hora llegó un matrimonio y iban a pintar a la mujer y entonces la mujer se sentó allí y el pintor empezó a pintarla y el marido intentaba darle conversación al pintor pero pero bueno el pintor estaba como enfadado como enfadado y estaba muy enfadado se le veía como agitado y tal pero el retrato que iba haciendo era precioso entonces al final ya se marcharon y ya no quedaba nadie entonces nos quedamos los dos y ya estuvimos vamos yo estuve charlando un rato con él porque como muy interesante lo que hacía y le pregunté qué pasaba le pregunté qué pasaba al final y dice pero tú no lo viste digo yo ¿el qué? dice esta mujer no se dejaba pintar no se dejaba pintar yo estaba como sorprendido y dice mira te voy a enseñar otros y entonces me empezó a enseñar de su portafolio me empezó a enseñar retratos y decía tú no ves estos retratos tienen vida estos retratos tienen vida no como aquel y yo la verdad bueno le decía que sí por dar la razón pero yo no veía nada yo a mí todos me parecían buenísimos los que me estaba enseñando y el que le había hecho a la mujer sin embargo él qué es lo que me estaba diciendo y efectivamente cuando él me lo iba diciendo ya empecé a darme cuenta cuando el marido intentaba darle conversación la mujer le miraba como diciéndole tú cállate era una mujer dura impenetrable pero yo eso no lo había visto y sin embargo el pintor lo estaba viendo y es la mirada del pintor es la mirada que es capaz de ver al otro no quedarse en la superficie esa mirada que yo había visto el segundo ejemplo lo suelo citar este es de ficción de una novela una novela de ciencia ficción a mí me gusta mucho la ciencia ficción porque creo que refleja muy bien a veces el mundo en escenarios distintos pero cosas de las que pasan en el mundo bueno no me estoy a mí me gusta mucho hay una novela que se llama La voz de los muertos que es una saga la saga de Ender bueno hay un personaje que es un sacerdote una especie de sacerdote de una religión que se dedica a contar la vida de los muertos entonces le llaman cuando muere alguien importante alguien que deja una buena huella en la vida alguien que a quien a quien se le llora especialmente y entonces le llaman para que en el funeral cuente la vida de esta persona entonces lo sorprendente de esta novela es ha muerto un hombre que ha sido un maltratador que ha bueno que ha tratado mal a su mujer y a sus hijos que cuando muere pues nadie le parece nadie parece llorarle nadie parece quererle nadie parece y sin embargo la mujer manda llamar a un portavoz de estos y todos están sorprendidos como diciendo no hay nada que contar es que bueno entonces durante toda la novela hay muchas más tramas pero durante toda la novela este hombre va interrogando a las personas que lo han conocido y así y cuando llega el momento del acto fúnebre se levanta y cuenta una historia que no es la que uno se esperaría ¿por qué? porque como tú desde el lector desde el principio ya asumías que este hombre era un mal bicho un mal hombre inmediatamente ya todo lo has juzgado desde ahí y tú tienes la misma información pero con esa misma información este hombre que va con una mirada mucho más amplia es capaz de contar la historia entera y la historia entera sin negar el daño que este hombre ha podido hacer también cuenta la parte más atormentada de su vida sus fracasos el amor que ha tenido y que no ha sabido expresar el amor que ha tenido y que ha sabido expresar las decepciones que él se ha llevado bueno ¿qué es lo que descubre esto en esto? que todo esto que el hombre cuenta que el portavoz cuenta su mujer sí lo sabía y lo que quería y lo que quiere es que sus hijos se vayan con la memoria completa del hombre que fue su padre pero lo sorprendente de nuevo es la mirada que no sabe mirar al otro se queda solamente en la etiqueta en el momento que la tiene la mirada que es capaz de abrirse al otro es capaz de preguntarle quién eres y el último ejemplo es Eti Gilessun de la que quizá habréis visto sabido o leído algo Eti Gilessun es una mujer que murió en Auschwitz una mujer judía y que en los años 80 se encontraron unas cartas y un diario que ella había escrito los dos años antes de que la enviase en Auschwitz estuvo en Westerbork que era un campo de transición al que iban llevando a los judíos de toda Europa y ahí los metían en los trenes y tal bueno pero ella trabajaba allí no se sabía realmente qué pasaba o sea los campos de concentración se descubrió después lo que había pero ciertamente las perspectivas eran malas esta mujer en las cartas que escribía en todo pues claro ya veía lo que había la Gestapo los otros tal bueno entonces lo que en los textos que ella refleja lo sorprendente es una mujer que no pierde nunca la capacidad de mirar la realidad no sólo desde su necesidad sino desde la necesidad y de lo que detecta bueno en su diario es fascinante su diario es una maravilla voy a leer sólo un fragmento un fragmento de algo que ella cuenta un día que a mí me parece un ejemplo de lo que es la mirada al otro ella cuenta un día que la llaman junto con otros a presentarse en Ámsterdam que es donde está en el campo de Westerbork en Ámsterdam la mandan a presentarse en los locales de la Gestapo y entonces cuenta la escena de esta manera y aquí la cito a ella dice bien temprano estábamos allí todo un grupo reunido en la misma sala los interrogadores atrincherados detrás de sus mesas y los interrogados lo que distinguía todas estas vidas entre sí era la actitud interior de cada uno los ojos se sentían atraídos de inmediato por un muchacho que iba y venía con aire descontento esto ya dice y se fija en este muchacho que iba y venía con aire descontento perdón no lo intentaba disimular en modo alguno el aire era acosado y atormentado un alemán todos los pretextos le parecían buenos para abrumar con gritos a aquellos desdichados judíos entre los que está la propia Eti de fuera a las manos de los bolsillos quieto ahí y entonces y aquí viene aquí viene el giro inesperado dice me parecía más digno de lastima a él que aquellos a quienes increpaba de aquel modo y que estos últimos lo eran solo en la medida en la que tenían miedo cuando me llegó a mí el turno me lanzó rugiendo ¿qué es lo que le parece risible aquí? me vinieron ganas de responderle aparte de usted nada pero consideraciones diplomáticas me hicieron considerar preferible tragarme esa respuesta sigue usted riéndose volvió a rugir y yo con mi aire más inocente le dije no me doy cuenta es mi expresión habitual a lo que él replicó no se haga la tonta y salga inmediatamente acompañando sus palabras con un gesto que significaba volveremos a vernos probablemente era el momento en el que yo hubiera debido morir de espanto sin embargo enseguida puse al descubierto su truco fijaros esta capacidad dice de hecho no le tengo miedo no soy valiente pero siempre tengo la impresión de que me las veo con seres humanos y me mueve la voluntad de comprender en la medida de lo posible el comportamiento de cada uno eso es lo que dio a esta mañana su valor histórico no el hecho de padecer los rugidos de un miserable miembro de la gestapo sino el tener piedad de él en vez de indignarme y tener deseos de preguntarle ¿qué te pasa? es que has tenido una infancia muy desgraciada es que tu novia se ha marchado con otro porque tenía aquel hombre un aire atormentado y acosado aunque también debo decirlo muy desagradable y fozo hubiera debido comenzar con él de inmediato un tratamiento psicológico porque sé perfectamente que estos muchachos son dignos de compasión mientras no pueden hacer el mal pero son terriblemente peligrosos cuando se les arroja como fieras sobre la humanidad lo que es criminal es un sistema que utiliza a tipos así y si hablamos de exterminar sería mejor exterminar el mal en el ser humano y no al ser humano mismo fijaros qué ejemplo de verdadera alteridad de verdadera apertura al otro este es el elemento que a mí me parece como un verdadero icono de la alteridad esta capacidad de mostrar la disposición de intentar entender siempre al otro entonces bueno pues de esto se trata o sea yo creo que es un estos iconos nos permiten como claro asomarnos al que para nosotros es no un icono sino un testigo o un maestro al que seguimos el maestro de la apertura al prójimo que es Jesús el que aprendió a mirar al otro sabiendo que es otro el que nos mira en nuestra limitación quien el conflicto no lo vive ni como corte ni como ruptura sino como forma de tender puentes para llegar juntos a un lugar mejor el que es capaz de ver a cada uno en su necesidad y el que es capaz de actuar por otros hasta el punto de dar la vida entonces bueno pues esta es la mayor bendición yo creo que en un mundo de demasiadas soledades la capacidad de encuentro es aprender de nuevo a mirar un poco más allá de lo que nuestra sociedad nos enseña muchas gracias José María gracias por este enorme regalo aprovecho de pasar el dato porque a mí sobre todo me sirve que esto va a quedar grabado entonces lo podremos volver a ver porque creo que ha dado tantas luces por lo menos a mí que de todas maneras hay que hay que volver a escuchar en muchos aspectos hay varias preguntas pero yo tengo la mala costumbre de ir por delante y siempre ser primero a la mía así que voy yo mira mi pregunta es que a veces pasa bueno no lo voy a hacer en primera persona porque me pasa porque a veces me pasa que encuentro como tan grande la riqueza del otro ser humano que me abruma como la intimidad ¿me entiendes o no? y quizás me gustaría como tratar de pero como para no andar como elefante así como entonces como que pregunto menos o trato de porque qué miedo herirlo en el fondo y quizás en cosas que no quiere compartir o que en el fondo y también a uno le ha tocado en experiencias personales por lo menos a mí que me han tocado los elefantes y tú dices hasta aquí nomás no sigas entonces como tener esa actitud un poco de me acuerdo no sé te puedo estar inventando pero Moisés con la salsa ardiente como de entrar descalzo al otro es decir como hacer esa reverencia previa frente a la enorme riqueza que al final uno ve detrás de todo eso que te puede compartir el otro bueno yo claro totalmente de acuerdo o sea y de hecho yo suelo poner la imagen lo has citado tú de la zarza sagrada es decir el otro es terreno sagrado y descálzate porque vas a entrar en terreno sagrado yo lo primero lo primero es decir que la intimidad es cosa de dos no es cosa de uno solo no es yo quiero entrar en tu intimidad ni siquiera es yo quiero que tú entres en mi intimidad porque a lo mejor tú no quieres entonces la intimidad se ofrece yo este es mi punto de vista o sea la intimidad se ofrece entonces uno tiene el derecho a ofrecer su propia intimidad a otro atender el puente a invitar a cruzar no tienes el derecho de exigirlo porque creo que no o sea que el otro puede no querer por las razones que sea y por sus motivos y al mismo tiempo claro tú tiendes tiendes abres la puerta creo que creo que es así o sea que es que la intimidad es una es cuestión de dos y creo que la intimidad ya digo se ofrece o si te la ofrecen se acepta o no se acepta muy bien muchas gracias te voy a leer un par de preguntas de algunos que están conectados Roberto pregunta ¿qué se debe hacer ante la falta de verdad? el desacuerdo es parte del proceso pero ¿cómo afrontamos en este ejercicio de aceptar al otro la falta de verdad? bueno es complicado y hay que todo el capítulo hay un capítulo no sé ahora mismo si es el 7 o el 8 de la Fratelli Tutti que es sobre el diálogo y la búsqueda de la verdad y es bien bonito diciendo que claro que también hay mentira en las relaciones y en los diálogos y que ciertamente hay que buscar la verdad ¿qué hacer con la falta de verdad? yo creo que primero estar seguro estar seguro porque a veces digo la verdad y la mentira evidentemente no soy un relativista que vaya a decir que todo depende del no hay cosas que son verdad y hay cosas que son mentira eso es cierto y hay cosas pero yo creo que hay que distinguir muy bien hay que distinguir muy bien porque demasiadas veces en los conflictos o en la parte conflictiva de las relaciones como tendemos a absolutizar o a objetivar lo que a veces es subjetivo entonces una cosa es la mentira directamente y yo creo que con la mentira lo que hay que hacer es desenmascararla o sea sencillamente decir mira yo esto es lo que hay esto es lo que veo esto es lo que o sea sencillamente o no aceptar una 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 mentira clara pero cuando lo que estamos hablando es de de diferencia o de yo creo que lo que tú dices no es verdad pero me tengo que preguntar si tú crees que sí porque es distinto es distinto es distinto es distinto si tú crees que que es cierto esto que me estás diciendo a si yo sé que tú me estás queriendo engañar es muy distinto entonces en uno de los casos lleva al conflicto en uno de los casos pues a veces lo que hay que lo que hay que tratar es de ensanchar 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 hasta ayudar al otro a ver la parte de de la verdad no sé si bueno con esto respondo o no porque es como es muy genérico es que son casos un poco ya digo o sea que en parte hay que preguntarse cómo ve el otro las cosas una pregunta de Eva pregunta pregunta sobre la dificultad de conversar con personas que llaman vagos a los pobres como si fuera culpa de ellos y no de la estructura económica discriminando y atacando cómo tratar con esas personas y hacerlas abrirse y ver yo creo que hay que contar historias y hay que poner testimonios es decir yo creo que de alguna manera hay que tener mucha paciencia o sea hay que tener mucha paciencia porque es verdad que hay gente que está muy encerrada en convicciones que no nacen de la realidad que nacen de generalizaciones yo en general en general lo que intento en este tipo de conversaciones es desmontar las generalizaciones porque a lo mejor a lo mejor hay algún pobre que es un vago a lo mejor a lo mejor lo hay o sea que es que está bueno y que ha tenido oportunidades y que no las quiere aprovechar a lo mejor lo hay pero ciertamente hay mucha gente pobre que lo que no ha tenido son oportunidades ni igualdad y de esto hay infinidad de casos entonces yo creo que lo primero es que hay que desmontar las generalizaciones y hay que tratar de mostrar rostros e historias porque las hay entonces de alguna forma pero lleva tiempo lleva tiempo lo que hay que conseguir es bajar a la gente de la teoría porque entonces ya cuando consigues llevar a historias concretas y empiezas no es que esto es la excepción esto es la excepción ya cuando empieza a haber muchas excepciones pues las cosas son empiezan a ser más matizables yo creo que pero es verdad es verdad que hay bueno también también las personas que son tan clasistas en ese sentido pues hay que ayudarlas a aprender a mirar porque en el fondo participan de todos los las limitaciones de la mirada que dije al principio esa mirada egocéntrica esa mirada demasiado que piensa que el mundo solamente es un espejo que las necesidades son las mías etcétera entonces claro es muy difícil abrirse al otro con esto y la última pregunta porque llegó creo tu hora de irte a dormir pero con esto de verdad que con libertad o sea que de verdad por mí no te preocupes eustasios pregunta cómo se puede trabajar uno mismo el recuperar la confianza en el otro hay tanta gente buena alrededor o sea yo creo que para empezar para empezar buscando en la propia memoria ¿por qué? porque cuando has perdido la confianza es que te han fallado eso entiendo que suele ser así o que la gente te ha decepcionado o que hay gente que te ha decepcionado y que no ha estado a la altura yo una de las experiencias que he tenido acompañando a muchas personas sobre todo a muchas personas heridas por alguna historia por alguna relación por alguna decepción en algunas relaciones amistades contextos laborales etcétera lo que sea es que cuando te han hecho daño como que un mecanismo que ocurre mucho es el escepticismo respecto a todo es que todo el mundo todo el mundo te decepciona todo el mundo te falla todo el mundo es un falso todo el mundo y de nuevo ahí es un o sea hay una trampa porque seguramente en tu propia historia hay gente que no responde a ese patrón en tu propia memoria hay un primer momento y es empezar a mirar la gente que sí que en tu historia ha sido digna de confianza y la hay o tú mismo has sido digno de confianza en la historia de otros entonces yo creo que que es de alguna manera también aceptando aceptando que uno puede vivir con heridas es decir que cuando te han fallado pues las cosas no van a volver a ser iguales puede ser o sea uno en la vida parte de una ingenuidad primera y luego pues yo creo al final de la vida hay que llegar no con heridas abiertas porque hombre lo bueno de las heridas es que sanen afortunadamente pero dejan cicatrices las cicatrices son un recordatorio también de lo que hemos ido aprendiendo de que el mundo a lo mejor no es tan maravilloso como en una infancia adolescencia ingenuidad primera pudimos pensar pero tampoco es tan sombrío como en momentos de tener las heridas en carne viva hemos podido pensar entonces las cicatrices nos recuerdan pues en el fondo que vamos construyendo una historia y en esa historia pues hay muchas personas hay muchos nombres pero ya digo yo muchas veces o sea por ejemplo y por poner un ejemplo cuando hay gente que dice es que a mí nadie me quiere que yo esto en el acompañamiento me pasa a veces hay gente que viene y dice es que yo no y no lo dice de una manera ni frívola ni infantil sino es que yo no me siento querido pues muchas veces lo que cuando cuando hablas un poco y profundizas y tal es en el fondo no me siento querido por alguien que quiero que me corresponda pero hay gente en mi vida que me quiere lo que pasa que estoy tan estoy mirando tan solo en una dirección que no me estoy dando cuenta y a veces lo que hay que ayudar a la gente es a decir venga mira en otra dirección ensancha la mirada pues con la confianza lo mismo otra pregunta de Roberto que dice el otro día en una pelea de Vox en redes sociales se discutía sobre ambos peleadores uno de los que discutía dijo el fanático es capaz de negar la verdad con tal que su fanatismo gane escuchándote sobre la aceptación y de cómo estamos polarizados y salir al encuentro del otro ¿cómo se debe hacer ante ese desacuerdo en el fondo ante la falta de verdad? o sea yo estoy de acuerdo que el fanático o sea que hay que hay mucho fanatismo el fanatismo es rigidez el fanatismo es esa disposición a preferir una mentira si estoy de acuerdo con ella que una verdad que me molesta o sea eso es un poco claro para mí el único el único el único camino es son los argumentos y son argumentos o sea tú no puedes entrar tú no puedes contrarrestar un fanatismo con otro con otro lo único que puedes intentar es vamos a hablar vamos a hablar vamos a hablar y tratar de de ir haciendo haciendo un poco de 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 mella no sé si la expresión es correcta decir un poco de mella mi experiencia en las redes sociales por ejemplo yo en redes sociales soy muy activo soy sacerdote soy un hombre de iglesia identificado vamos claro hay mucha gente ha habido a lo largo de los años mucha gente a ver yo no quiero decir fanáticos porque bueno me parece que es complicado llamar a la gente pero bueno que muy rígida desde luego muy rígida y que de alguna manera inmediatamente ante algo que les descoloque un poco y yo soy bastante abierto en algunos temas en los que creo que la iglesia tiene que que cambiar y que tiene que que dar algunos pasos y que tal bueno hay gente que 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 hay dos tipos de situaciones hay gente muy rígida que inmediatamente me convierte en el enemigo o directamente me bloquea o no quiere saber nada o o ataca ataca a ver si contesto pero eso siempre va a la última pregunta pero mi experiencia más bonita ha sido hay mucha gente que me con este perfil que me empieza a seguir pues porque le gustan cosas que pongo de poesías de que hablo de Dios de que hablo de cosas que bueno pues que son bastante aceptables por todo el mundo y que después de un tiempo siguiéndome un día se encuentra con un tuit o con algo que le descoloca y eso de golpe abre una brecha ¿por qué? porque de golpe yo no soy el enemigo soy un interlocutor creíble para las personas entonces ¿qué es lo que hay que hacer? una tener mucha paciencia tener mucha mano izquierda y no irse al otro extremo yo creo que este es el hay que hay que estar en el fondo en tierra de nadie que es este espacio en el cual decir mira yo estoy dispuesto a dialogar con todo el mundo Rubén pregunta en estos tiempos de pandemia en que en que es casi todo por redes ¿cómo los jóvenes pueden crear relaciones sin máscaras? ¿cómo aconsejarlos? bueno yo hay es verdad creo que hay hay muchísimo hay muchísimo que que enseñar y que educar yo creo que las redes no pueden ser todo en las relaciones no pueden serlo todo o sea yo creo que hay que educar para que para un para no digo para salir de las redes porque evidentemente quien ha nacido ya en el mundo de las redes es como si no sé digo esto ha venido para quedarse pero yo creo que hay que hay cosas muy muy básicas como hay que enseñar a conversar o sea yo creo que hay que enseñar a conversar hoy en día creo que el que esto aquí va una idea por si alguien quiere tomar el guante el que montase una academia una escuela de conversación tiene un negocio seguro ¿por qué? porque de verdad la gente ya no sabe o sea hoy en día hay muchísima gente que solo se relaciona por whatsapp entonces que es lo que hay hay consejos que hay que dar y hay que predicar con el ejemplo yo creo que empezando por esto ¿no? yo pongo cosas cosas tan sencillas como esta no felicite los cumpleaños por whatsapp llama a las personas habla con ellas queda no o sea hay que tener interacciones personales personales o sea de tú a tú con otra persona bueno este tipo de pero vamos creo que hay todo un mundo que desarrollar o sea de tienes que dedicar tiempo al encuentro cara a cara o sea lo virtual no basta yo creo que una de las cosas que tengo claras es una vez que acabe esta pandemia para mí se acabó el Zoom en una larga temporada por pura humanidad o sea porque creo que es necesario sentarte al lado de otra persona y es predicar con el ejemplo yo creo que por ahí hay una parte ahora sí que me despido José María muchísimas gracias están ahí escribiendo todo que les ha parecido todo fantástico y muchas luces te agradezco todo tu tiempo toda la paciencia yo normalmente me pongo neurótica yo y ya te lo había comentado antes de que saliera esto de que corto rápido pero es tanto lo que me retan que esta vez decidí que disfrutemos de esto así que te agradezco todo tu tiempo porque sé que además estás más tarde así que gracias muchas gracias a todos de verdad por el interés y por el seguimiento no he podido ir leyendo lo que se ponía pero seguro que hay muchísimas cosas que bueno de verdad muchas gracias por estar ahí yo a Chile le tengo muchísimo cariño allí viví un año ah mira sí hombre yo allí viví un año y después he vuelto varias veces y ojalá pueda volver alguna otra vez de hecho allí empecé a escribir vamos no empecé a escribir pero allí escribí Nació Nunca Solo y allí escribí también empecé a escribir las contemplaciones de papel así que bueno si vuelve avisa para que nos veamos cara a cara por supuesto que será un gusto muy bien muchas gracias chao gracias adiós chau Gracias.